La nueva normativa de rotulado de alimentos prohibirá toda publicidad visual dirigida a los menores de 14 años. Esta decisión impediría así, por ejemplo, que los envases contengan personajes infantiles que son bien característicos y terminará con todo tipo de gancho, como los juguetes asociados a esos productos. Y a este reglamento deberán atenerse no solo las marcas nuevas, sino también las que ya están en el mercado. Para ahondar en este tema vamos a conversar con el Oficial Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Rodolfo Rivers. Casi me faltó el aire al presentarlo, Rodolfo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Rodolfo, la gran duda que nos queda, a mí al menos, la que quisiera empezar, es que esto prohíbe a todo tipo de alimentos tener figuritas y juguetitos, no solamente a los que tengan más trans, más grasas trans o más azúcar, que lo recomendado por el organismo interno o por la FAO. ¿Es una ley pareja para todos? En este minuto se analizaron una cantidad determinada de alimentos, más de 1.300 alimentos, y de esos 1.300, un porcentaje de ellos, obviamente encontraron que eran altos en sodio, en sal, en grasas trans, etc. Y son eso en los que se enfoca esta normativa y esta restricción. Estamos hablando de yogures, cereales, galletitas, colaciones, ese tipo de cosas que venden en el supermercado. Aunque no creo así, hay un porcentaje de yogures que van a ir con el índice de alto en, y lo que parece un poco extraño, sabiendo que el yogure es un elemento que es considerado natural. Sin embargo, elección del consumidor, de alguna manera. Pero, de alguna manera, el espíritu de esto es transparentar el etiquetado y hacerlo más elegible a cualquier consumidor. O sea, recordemos que en nuestra región el consumidor era un consumidor desinformado. Yo ahora no voy a tener que sacar una calculadora para determinar cuántos niveles tiene esto, sino que de manera inmediata me va a decir si es alto en o no. Rodolfo, pero con la importancia que tiene para todos quienes compramos para la casa, saber exactamente qué estamos comprando, y es una buena idea que esté rotulado fácilmente, como dice usted, para que no haya que empezar a sacar los anteojos y la lupa. Eso por una parte. Pero el hecho de que ninguna compañía o que ninguna marca de estos productos pueda hacer uso de estos dibujitos, podría parecer un desincentivo para que algunas marcas que quieran seguir usando el monito hagan productos más saludables, porque finalmente, si es que el ejemplo, si los cereales Sebastián, por ejemplo, efectivamente Sebastián hace un esfuerzo y baja los de esa azucara y les pone más vitaminas y los hace con harina integral, incluso a costa de un peor sabor, digamos, para los niños. Yo, en cambio, hago cereales con harta azúcar, harta cochiná, pero ninguno de los dos vamos a poder usar estos asuntos de marketing. Entonces, al final, ¿qué incentivo tendrían los cereales Sebastián para, siendo más malos al paladar de los niños, usar una mejor receta? Hay, respecto a los incentivos que te refieres, hay algo que es una base, no es un plus que un alimento sea saludable, no debería ser un valor agregado, debería ser una base. Hoy por hoy los alimentos gourmet son sanos, son saludables y no tienen monito, no tienen, por el contrario, tienen una etiqueta que es más sobria, te fijas, y sin embargo están accesibles a un grupo de la población que a un sector de la población, no a todos, y siendo que esto debería ser una línea base, y es ahí es donde tiene que llegar el país de alguna manera, y los países, esa es la línea base. Entonces, esto se transforma, mirar el otro abanico de posibilidades para la industria alimentaria, y ese es el desafío de la industria alimentaria, implementar nuevas tecnologías para elaborar alimentos más saludables, y existen los alimentos gourmet, existen, pero sin embargo no son accesibles para todos. Rodolfo, yo tengo dos preguntas que están vinculadas, la primera bien básica, ¿por qué se está impulsando este proyecto en el fondo? ¿Por qué es tan relevante este asunto del rotulado y lograr una mejor alimentación para nuestro niño? La verdad, esto no es una dinámica que se esté dando solamente en nuestro país. Ya en el 2009, Colombia sacó una ley de obesidad que define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles a causa de esta, como un problema primordial de salud pública. En el caso de Costa Rica, también hay una ley de sodas que es muy similar a esta, que se enfoca en la venta de productos más sanos en los centros educativos, por ejemplo. Entonces, son leyes que están y que obviamente el proceso de implementación es lo complejo. Hoy ya estamos a puertas de firmar un convenio con el Ministerio de Educación de Costa Rica precisamente para elaborar estrategias de comunicación. Nosotros tenemos una campaña comunicacional comezano en la cual se va a difundir esto a nivel de la industria, a nivel de los consumidores, y esto se tiene que trabajar a esos tres niveles, incluyendo el gobierno. Ahora, Rodolfo, la pregunta asociada era la siguiente. Si esos productos tienen elementos que son nocivos, si la obesidad es un problema que siente, un desafío enorme, ¿no era más fácil o no sería más lógico prohibir o regular los niveles de sodio, de sal, de grasas trans que pueden tener los productos, en vez de atacar el problema de la publicidad? Porque se busca mejorar los niveles de información en vez de mejorar los productos en sí mismos. Las leyes también surgen de acuerdo a las herramientas que se tienen de fiscalización en este minuto. Entonces, hay otro abanico de instancias, por ejemplo, la venta de alimentos en la vía pública. Hay una serie de alimentos que tampoco no están considerados en esto, pero esto es un primer paso. Y de eso se trata, o sea, paso a paso en la implementación de la ley y de la sensibilización. Y ahora viene todo un trabajo, ahora viene el trabajo de verdad. O sea, la ley solamente me genera el medio ambiente legislativo para que la industria luego pueda implementar e innovar y generar nuevos procesos. Rodolfo, gracias por acompañarnos analizando este tema que sin duda puede generar un cambio de hábito importante. Y esperamos que tenga los efectos deseados, por cierto. Eso esperamos todos. Que tenga un buen día. Gracias, Rodolfo.